Hola, hola a todos, chicas, chicos, hola, ¿qué tal, cómo estáis? Aquí estoy ya para comenzar hoy un directo más, hoy con Dulce María, súper ilusionada de poder platicar un ratito con ella, y de que todos vosotros ahí ya vemos que creo que nos ha pedido solicitud, no estoy segura, están mirando, y que todos vosotros a mí le preguntéis todo lo que queráis. Vamos a ver si nos ha pedido solicitud. No, ahí no está. No, más abajo, a ver, espera, espera, chicos, un momento. ¿Ahí no está? No. ¿Miro? No, 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 yo me ha parecido verlo arriba. ¿No? Vale. Bueno, pues eso, que aquí estoy esperando que nos pida solicitud para poder charlar con ella, porque trae muchísimos proyectos. Sé que ahorita está metida en un disco muy personal, que se llama Origen, que ha compuesto ella durante muchos años, y que ahora está viendo la luz, y que nos va a contar cómo durante todos estos años ha ido componiendo, escribiendo esas canciones, por qué ahora es el momento de compartirlo con el mundo, de compartirlo con nosotros, cómo está viviendo el confinamiento. Además está embarazada. La vamos a poder felicitar ahorita en directo. Ahí todavía no está. Dulce, por favor, ¿eh? ¿Qué? ¿Estás por aquí? ¿Qué te estamos esperando? No la vemos todavía, no. Si estás de todas formas, si quieres, pon un hola, para que así te ubico inmediatamente y te busco. Pero por el momento no la veo. ¿Alguna pregunta, chicas, chicos, que queráis hacerle? Aprovechad que así yo ahora la leo, y luego la comentamos con ella. ¿Creéis que sí está? A ver. No. Ah, vamos a buscarla, ¿no? ¿No está? Vale. No, todavía no nos ha pedido solicitud. ¡Dulce! Ahí, ahí, la estamos llamando. No, 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 no. Bueno, pues eso. Eh, la vamos a poder felicitar. ¿Cómo se está cuidando? Saludos desde Croacia. Un besazo. Y ahí está. Hola, ahí está. Vamos a darle. Un besazo desde Croacia. Ahora ya sí, ¿eh? Ahora ya sí que hemos, este, aceptado a Dulce. Y vamos a poder verla. Vamos, ya estamos conectando. Ya está, ya está, ya está. Hola. Hola, hermosa mía. ¿Cómo estás, Mar? Pero bueno, qué guapísima, por favor. Ay, gracias, igualmente. Saludos a todos. A todos que están por acá, que te quieren ver. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás? Ay, pues, eh, bueno, pues ha sido un momento demasiado retador para todos, ¿no? Y, pues, estoy embarazada. ¿De cuánto, de cuánto estás? De tres meses, aproximadamente. ¿Ya sabes lo que tienes? ¿Ya lo sabes o todavía no? Todavía no, todavía no, todavía no. Todavía falta, este, al parecer, bueno, pues como un mes más o menos para que, para que me digan qué es. Entonces, pues, bueno, ahorita todo es una, una incógnita, pero obviamente es un, un, una bendición y un milagro de la vida en estos momentos que, pues, justo que estamos pasando por tanta incertidumbre, por tanta tragedia, por tanto caos. Entonces, el enterarte una noche así es algo muy bonito, pero al mismo tiempo también, pues, pues da miedo porque me tengo que cuidar mucho más. Y tantos cambios en el cuerpo y luego encerrados y luego con tanta cosa, pues, es, es, es retador. Ha sido muy retador, pero trato de mantenerme positiva y, y pues, nada, tratar de, de mandar mensajes positivos también para, para toda la gente que nos sigue. Sí, porque si ya es difícil, como bien decías tú, ¿no? Para cualquier persona, si ya es difícil vivir este momento, ahora tú que tienes las hormonas, ¿no? Sí, claro, estar ahí, este, sin poder salir, como bien dices, eh, cuidándote muchísimo, no sé si el doctor te haya dado algo más concreto que tengas que estar, este, llevando o simplemente teniendo muchísimo cuidado, estar en casa, eh, y protegerte, por supuesto, ante este maldito virus. Híjole, pues, que realmente creo que las medidas de seguridad son casi igual para todos, ¿no? O sea, realmente no sabes quién va a ser más vulnerable que otro, aunque te pueden decir quién es población de riesgo, pero nunca sabes realmente, ¿no? Entonces, todos tenemos que tomar las mismas medidas, yo trato obviamente de cuidarme, pues, eh, las vitaminas normales que te mandan como, como a cualquier mujer embarazada que te mandan muchas vitaminas, pero en realidad, pues, es cuidarte la alimentación, tratar de, de, pues, de hacer un poquito de ejercicio, pero tampoco puedes hacer como algo muy intenso, eh, pues, eso, tratar de estar lo más saludable posible y pedirle a Dios que nos cuide. Eh, y sí, cuidarme, ¿no? O sea, tengo que salir, desafortunadamente tengo que salir a hacer mis estudios, de repente, hacerme ultrasonidos, lo cual, pues, es terrible en estos momentos, ¿no? Pero, pues, pues, tengo que hacerlo. Entonces, trato de, de cuidarme muchísimo y, y, pues, también cuidar a los que están alrededor, ¿no? Si tengo que salir, pues, usar cubrebocas, gel, la sana distancia, etcétera. Claro. Y, oye, aunque no sepas lo que es, ¿pero a ti te gustaría nene o nena especial o te da igual? Pues, mira, la verdad es que con que venga bien, con que todo el, el bebé esté sano, eh, o sana, la verdad es que eso es lo más importante. Eh, de las dos, los dos me harían mucha ilusión. Eh, pues, imagínate, es, es una vida que está dentro de, de, que está creciendo dentro de mí. Entonces, obviamente, es una ilusión enorme. Eh, y, pues, a ver qué, a ver qué, con qué nos sorprende la vida. Sí. Y, ¿estás bien o tienes los tres primeros meses que, al principio, hay veces que hay mucho vómito? Yo, yo, yo he sido mamá y, sí, yo he tenido dos, ya, dos. ¿Niña o niño? Una niña y un niño. ¡Ay, qué pobre! Y en los dos, eh, bueno, yo la verdad que todo el embarazo hasta los nueve meses vomité. O sea, fatal, fatal, porque, oye, no los tres primeros meses, sino, yo me, todo, me aventé los nueve meses. Pero, bueno, pero, pero cada embarazo es distinto. Sí, 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 yo no engordé mucho por eso, ¿no? Pues, porque vomitaba mucho. Pero, ¿tú lo estás llevando bien o también estás así? Híjole, yo, eh, pues, estos tres primeros meses justo han sido de, sí, de muchas, de muchas náuseas. No he vomitado, pero muchas náuseas de no soportar, o sea, de no soportar el jabón. Y luego, ahorita, con tantos desinfectantes que usamos, menos, o sea, no soporto. Ahorita ya estoy como, como un poquito mejor, o sea, como que sí me dan a veces náuseas, pero no tan, no todo el tiempo como antes que era todo el día, a todas horas, y muy intensas. Ahorita estoy mejor, pero sí, sí, te sientes mal, o sea, es como, realmente, pues, es una vida que se está agarrando de todo tu cuerpo, de todos tus órganos, de tu sangre, de tu oxígeno, de tu corazón, literalmente. Entonces, es algo hermoso, pero al mismo tiempo sí te sientes, sí te sientes mal, ¿no? O sea, sí es algo, es algo fuerte, es una, es algo fuerte, pero también cuando vas al ultrasonido y ves al bebé, y ves cómo está perfectamente formado desde tan pocas semanas, pues eso te, nada, te da toda la motivación para, para ser fuerte, ¿no? Sí, claro, 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 por supuesto, nada tan especial, ¿verdad? No te parece, no sé, a lo mejor todavía es poquito, pero, este, lo ves y dices, pero de verdad que eso está dentro de mí, eso que, no sé, yo, yo, yo para mí era muy, hasta incluso muy, muy avanzada, era, pero que, pero de verdad, traigo un bebé dentro de mí. Sí, sí, completamente, no, no lo puedes creer, por eso cuando vas al ultrasonido es como un poco más de conexión, ¿no? Porque ahorita todavía no se me bota la panza, entonces, pues claro, te sientes mal y por eso sabes que hay algo que está diferente, pero no los, no es como que los, los sienta todavía, y entonces, eh, cuando voy al ultrasonido es cuando realmente veo y digo, pero ¿cómo? ¿Cómo ese ser? Y su corazón está latiendo dentro de mí y creciendo y todo, entonces sí es algo muy bonito, es algo impresionante, eh, y que yo creo que no te cae el 20 hasta que lo ves, ¿no? O no sé. Sí, 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 bueno, luego a partir de los, si no recuerdo mal, porque oye, como que parece que pasa el tiempo y se te olvida, yo creo que a partir del quinto mes ya, sí que ya empiezas a notarlo, que eso sí que ya es como, o sea, las pataditas, no sé qué, hay muchas, sí, hay, hay veces que a mí, por ejemplo, para nada me asustaba, si conozco amigas mías, que de repente los movimientos como que incluso le, le daban un poquito de miedo, yo creo que, yo creo que no, pero bueno, pero claro, ahí ya empiezas, ahí así que dices, oye, espérate, que de verdad que sí que, sí que hay algo dentro de mí que está, que está, que está, que está, bueno, pues cada vez se está haciendo más grande y en nada de tiempo disfrútalo muchísimo, dulce, porque parece que va lento, pero en nada de tiempo vas a tener a tu bebé, sea nene o niño o niña en las manos y ya está. Entonces, esta, esta experiencia, estos meses de embarazo a mí me parecen maravillosos, así que disfruta cada segundo y cada instante. Y luego me dicen que tengo que dormir, porque no voy a volver a dormir en mi vida. Ah, bueno, claro, claro, no, no, ya, olvídate dedo, ya sí, por lo menos, el primer año, fuera, fuera. Mira, oye, y estás guapísima, te diré, guapísima, o sea, sí, 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 este, no sé si tienes náuseas, pero como dices, no es mucho porque estás muy guapa, pero... Ahorita no, ahorita me siento bien. Ok, ok, ok. Y tu mente, todas estas ya semanas que llevas confinada, ¿cómo logras tenerla para, pues, para sobrellevar esta situación tan difícil, para estar lo más positiva posible? Pues, ha sido difícil, porque yo estaba grabando una serie desde enero, de enero a marzo, estuve grabando bastante intenso, de lunes a sábado, este, y de repente, pues, suspendieron, obviamente, por la seguridad de todas las grabaciones, y de estar con un ritmo de trabajo muy fuerte y todo, de repente, nada, ¿no? Estaba así en mi casa. Claro, los primeros días dormí, 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 este, estaba descansando, pero ya después empiezas a ver todo lo, todas las noticias, que aparte es un bombardeo, porque es, es este, pues, es de mucho miedo, ¿no? Todo el tiempo son cosas que, que te dan miedo, que te dan, como, que te sugestionas, que te empiezas a dar cuenta que estás encerrado, y no porque tú quieras, sino porque no puedes salir, que no puedes ver a tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, primero, pues, me entró como esa crisis, no sabía ni qué poner en mis redes sociales, porque yo decía, todo es muy delicado, no quiero poner algo insensible, pero tampoco quiero estarles poniendo más noticias, ¿no? Entonces, como, eh, pasó, pasaron unos días así, y después, eh, decidí, ahí todavía no sabía que estaba embarazada. Claro. Ahí estaba, no, ahí no sabía. Te enterarías, te enterarías de tu embarazo casi, casi al comienzo del confinamiento, ¿no? Más o menos. Un poco después. Un poquito antes. Ah, un poco después. Sí, 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 después. Entonces, no sabía, o sea, eso fue como para sumarle más, más complicación al asunto. Este, entonces, bueno, decidí sacar, empezar a sacar música, que finalmente es algo que no ha parado, eh, creo que, bueno, el entretenimiento en general ha buscado como una salida, ¿no? Para, para llegar a la gente, y la música no ha parado. Entonces, eh, empecé a compartir canciones del proyecto de origen, que es un disco, eh, muy íntimo con recopilación de, de puras composiciones mías, que llevaba trabajando desde hace dos años, y empecé a sacar esas canciones porque, claro, no es que sea el momento perfecto, pero, pero es un momento donde necesitábamos estar conectados y necesitamos sentirnos como apapachados y como cerca de los demás, porque estamos lejos, ¿no? Entonces, fue mi manera de, de alguna forma de estar más cerca de, de la gente, de sacar algo positivo dentro de todo esto. También me uní a algunas campañas como para ayudar, ¿no? Donde me decían, bueno, pues, graba esta canción y la, la metemos a, a, a este disco, o, o un pedacito de canciones donde cantaban muchos, muchos artistas, para ayudar, ¿no? Para, eh, para, eh, recaudar fondos y ayudar a la gente. Entonces, bueno, esa parte como creativa o como, como, como musical y eso me, también ahí me enfoqué como la energía, eh, positiva. Y, a veces, a veces trato como de, de, de leer algo, pero la verdad es que me ha costado mucho trabajo. A mí me encanta leer, pero ahorita me ha costado mucho trabajo como concentrarme. Justo por todo lo que estamos pasando, me cuesta mucho trabajo concentrarme en, en, en leer, pues, cualquier historia, ¿no? Pero, bueno, he visto series, este, y tratar de estar, de hablar con mis amigas o mis amigos, de también me, me conecto, luego con mis fans, pero, pero luego mi internet estaba fatal y se cortaban mis lives. Ya. Pero tratar de, de estar, de estar en contacto con ellos. Y, bueno, y, pues, cuidarnos muchísimo. Tratar de quedarme en casa, de dar mensajes también, pues, responsables hacia, a la gente. Claro, claro. Y tener mucha, tratar de tener, eh, tratar de saber que esto va a pasar en algún momento, que es temporal, que no va a ser así siempre. Eh, y mandarles mucha fe, mucha esperanza, mucha, eh, conectarme también espiritualmente para tener paz, ¿no? Para estar, porque obviamente todos nos llega el, 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 hay momentos de, de ansiedad, de miedo, de angustia, ¿no? Pues, es, es, es humano. Eh, y luego también, pues, tengo que regresar a grabar. O sea, no es como que, ay, ya me embaracé y entonces ya me voy a aislar. No, o sea, tengo que regresar a grabar. Y eso es, eh, pues, es muy retador porque, una, pues, me va a crecer la panza. Es que te iba a decir, claro, porque si tú estabas haciendo una serie, este, tú, no sé si, si estás rodando ahorita, a lo mejor no nos podrás contar mucho de ella porque todavía no ha salido. Pero, claro, tu personaje no estaba embarazada. Entonces, o la embarazan o a ver cómo lo haces. Entonces, no sé cómo le vamos a hacer. Ya de por sí es bastante retador con el tema de la, de la pandemia. Porque todo va a cambiar. O sea, tienen que tener muchísimos filtros de seguridad. Incluso tenemos que respetar la distancia entre los, entre todos los actores. Y es muy complicado porque, pues, hay escenas de pasión, hay escenas de golpes. O sea, todo este rollo es muy, no sé cómo, no sé cómo va a ser. O sea, realmente va a ser algo, un reto para todos, para los actores, la producción, para todos. Porque no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y luego, imagínate, pues, contarle a todo el mundo que estoy embarazada, ¿no? Porque no era algo que estaba buscando en este momento. Claro que es algo que amo y que mi esposo y yo queríamos. Estamos felices, pero no ahoritita lo esperábamos, ¿no? En plena pandemia, ¿no? Pero, pero bueno, creo que las almitas bajan cuando, cuando tiene que ser. Y por algo está llegando en este momento. Entonces, la verdad es que se han portado, pues, pues, muy comprensivos todos en la producción. Y, pues, no sé cómo le vamos a hacer. Supongo que, una, yo me tengo que cuidar muchísimo para que, por lo menos, de aquí para arriba me vea decente y no me ponga como una pelota. Sí. Hombre, supongo que, no sé, no conozco exacto, exacto, todavía las medidas que se vayan a utilizar en los rodajes. Supongo que todo el set, ¿no? Los cámaras, director, maquillaje, peluquería, iluminadores, etc., etc., eso sí que van a estar todo el rato con el 100% del trabajo, cubrebocas y con todo lo que tengan que llevar, guantes, no guantes, no lo sé. Los guiones se deberán retocar un poquito, pero evidentemente no se va a poder, no sé, no me imagino una serie toda rodada sin que la pareja protagonista no se pueda dar un beso. Quiero decir, supongo que aunque se retoquen, pero sí que en el momento en el que digan acción, pues los protagonistas habrá que quitarse los tapabocas. Sí, no podemos actuar con tapabocas. No, 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 no. Pero teniendo unas medidas escrupulosas de higiene y de control en el que te permita que exclusivamente los actores puedan estar rodando en platos o donde tengan que estar rodando en sitios donde sepan que están safe. Eso es hacer así. Sí, eso es el reto. Ese es el reto. Afortunadamente ya llevamos grabado bastante parte de la historia, lo cual es bueno, pero pues todo va a ser diferente porque se supone que, pues creo que por salud y por medidas, no sé si del gobierno o de todo el mundo, no puedes, no es lo recomendable besar a nadie. Ah, eso ya, claro. No sé qué va a pasar ahí. No sé, no sé cómo, ni con poco la parte de los golpes, todo va a tener que ser coreografiado. Claro, claro. Pero ese será un reto más. Ese será un reto más. Y te digo, ese me comprometo si tú quieres, cuando lo sepas, hacemos otro live y nos cuentas, porque eso sí es interesante saber, oye, ¿qué van a pasar con los besos a partir de ahora hasta que esto vuelva? ¿Ya nadie se va a besar en la ficción? No sé, no sé, supongo que sí, yo creo que sí, que sí. Supongo que hacerse la prueba. Sí, claro, continuamente. Además, medirte la temperatura todos los días, saber, claro. Claro, al final... Ser cuestionarios, la temperatura, sanitizar, todo eso, pero... Y al final luego, bueno, cada uno, te vas a casa y en tu casa, claro, también la persona que vive contigo puede salir y tal, pero al final estás trabajando siempre con la misma gente, ¿no? El equipo que estéis rodando una serie, al final van a ser los mismos y vais a continuar, tomar, pues no sé, si te queden tres meses, cuatro meses más, cinco, los que sean de rodaje. Pero bueno, eso por favor, si lo sabes, nos lo cuentas. Claro, no, solamente queda como dos meses. Ah, ok, ah, bueno, ah, bueno. A ver, también no sé cuándo se me vaya a botar la pancita, pero yo creo que pronto. Bueno, a lo mejor, pero bueno, a lo mejor, ya te digo, a partir del quinto, sexto mes, en realidad, pancita, pancita, los tres últimos meses. A lo mejor, puedes, sabes, depende cómo te vistan, también es importantísimo cómo te estén cogiendo los planos. Pues ya sabes, ¿no? En el cine, pues a lo mejor justo de frente, frente tú, total, aunque estés gordita, estás de frente, en fin. Ya verán cómo lo hacen, ya verán cómo lo hacen. Oye, este, bueno, yo viendo cosas tuyas, que por supuesto, conozco parte de tu carrera, pero claro, no toda, y de repente veo que con cinco añitos acompañabas a tus hermanas a hacer los castings y resulta que te cogen a ti y te haces un casting para una marca de chocolate. ¿Puede ser? Sí, 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 completamente. Así fue, a los cinco años, justo cumpliendo cinco años, hice mi primer comercial. Yo cumplo el 6 de diciembre y el 12 me adaptaron en el que tenía que ir al día siguiente a grabar. Yo estaba muy chiquitita, entonces fue como, fue el inicio de todo, haciendo comerciales, luego ya estuve en programas, así, novelas, y así fue como empecé, pero ya de ahí no he parado. Totalmente. He visto también tu primer grupo musical, Kitsch, ¿puede ser? Kitsch. Kitsch. Exacto, y que con ello sería, entiendo, tu primera vez que te subes a un escenario para ver cientos y cientos y miles de personas que van a veros. ¿Cómo se vive eso cuando eres tan niña? Ahí tenía como 11, 11 años tenía, 11 años. Una bebé, una bebé. Sí, la verdad es que, pues sí, fue la primera vez que estuve en un escenario, que estuve de gira, y fue algo, pues esa magia de estar arriba de un escenario y cantar y que es distinto a actuar, me gustó mucho, toda la energía de la gente y el estar, era como, fue como mucha adrenalina y mucha emoción, desde ahí lo recuerdo muy bien, era un grupo como de niños, ¿no? Un grupo como infantil, juvenil, y disfrutaba mucho de grabar las canciones. Ahí empecé a escribir, ahí empecé a escribir, porque yo decía... ¿Tan jovencita? Sí, ahí a los 11, 12 años, porque yo decía, bueno, ¿quién escribe las canciones que estamos cantando, y las canciones con las que me identifico? Porque aparte desde chiquita era como súper romántico, entonces, desde entonces ya tenía novio, y pensaba en el amor y escribía, y entonces, por eso empecé a escribir, porque yo decía, bueno, ¿y quién escribe estas canciones con las que me identifico? Y todo eso, así empezó todo. Oye, y dices, yo ya tenía novio, yo era muy romanticona, ¿cómo se escribe mejor? Yo también, ¿eh? Yo desde muy, muy pequeña, muy pequeñita también en clase, yo digo, pero si me casé, no sé con cuántos años, pero qué valor, ¿sabes? De los juegos de los niños. ¿Cómo se escribe mejor? ¿Cuando estás enamorada, estás feliz y tal, o en el desamor? Híjole, no sé si todo el mundo, pero en el desamor, o sea, la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo cuando estoy como muy bien y cuando estoy estable y así, bueno, claro, estoy acostumbrada, o lo que más se me da es escribir cosas de amor o de desamor o de lo que estoy sintiendo, ¿no? Y claro, desafortunadamente sí, cuando estás con el corazón roto te vienen todas las ideas y las palabras y las historias y cuando estás bien como que es más difícil hablar, ¿no? como expresarlo, no sé. Es más retador el escribir cuando estás bien. Claro, puedes escribir de otro tipo de amor, puedes escribir de otro tipo de cosas que son, que, bueno, fue lo que hice, por ejemplo, con Origen, que todas las canciones del disco son canciones justo de amor o desamor, pero de antes, ¿no? Con estas historias donde estaba todo a flor de piel y que todas las ideas me brotaban súper fácil por todo lo que estaba viviendo, pero hice una canción que es Origen, justamente, que esa sí es la única reciente, tiene como año y medio, y no es de amor, o sea, no es precisamente de amor, entonces ella la escribí actualmente, pero habla más como de la humanidad y como de regresar al origen y como de tomar lo que somos y la igualdad y, ay, no sé, como... O sea, que podemos decir que Origen, ¿no? Tu disco de ahora que estás sacando es como una especie, no sé si llamarle catarsis, pero como, ¿no? Como algo que tú necesitabas contar al mundo, pero muy tuyo, algo muy profundo, algo que, por lo que cuentas, probablemente, mira que has hecho cosas anteriormente, pero nada tan de dentro, tan del corazón, como diríamos. Exactamente, y no es que sea como lo más popular, ni mucho menos, es justo eso, es como algo que más bien viene de una necesidad de, sí, como del alma, del corazón, de poder expresarme y compartir historias que a lo mejor, claro, a lo mejor lo que está de moda en la industria de la música o lo que sea, pues a lo mejor no es algo importante, ¿no? o no es vendible o lo que sea o bailable, pero para mí es importante compartirlo con mis fans que son historias que vivimos todos, ¿no? Y que nos podemos identificar y que para mí en su momento era muy importante contarlas y por algún motivo no podían entrar a los discos o no o no y acá los estoy sacando y como tú dices es como una liberación, es como una catarsis, es como decir, a ver, aquí está esto por mi libertad, se lo regalo de corazón a corazón y ya, ¿no? O sea, no es como que lo buscan nada más. Por eso no es, no es, por eso es que no es un mal, tan mal momento lo que estamos viviendo, porque realmente es para, para conectar con el corazón de las personas y ahorita creo que con todo lo que hemos vivido o al menos eso espero, creo que le hemos vuelto a dar valor a las cosas realmente importantes, a la familia, a la salud, a la vida, a los amigos, ¿no? Yo creo que, yo creo que tu disco que Origen no, ha salido en el momento perfecto, en el momento, de verdad te lo digo, en el momento en el que, este, ahora ya, ahora ya no, no vale, lo anterior, ahora hay que ser mucho más, no, no sé si no vale, es un decir, pero yo creo que a partir de ahora vamos a ser mucho más nosotros, no, no vamos a perder o no deberíamos perder el tiempo con pequeñas cosas, yo creo que ahora, ¿no? La gente lo va a tener más claro y que tú en este momento le estés dando a todo tu público, a toda tu gente, pues oye, algo tan profundo, es como ahora es el momento, a lo mejor antes, no sé si las, no sé, yo no soy músico, no soy cantante, pero yo creo que debe ser también un mundo muy complicado con una disquera, a lo mejor a ti te gusta una canción, pero como dices tú, pues no sé si no es el momento o es que ahora mismo se lleva otro tipo de música y al final llegar a un tándem que a ti te guste, pero que la disquera también, ¿no? Ha debido de ser también muy complicado a lo largo de todos estos años, ¿no? Exacto, más por eso, porque llevo tantos años haciendo, desde los cinco años interpretando personajes o en diferentes grupos musicales donde te dicen, bueno, vas a cantar esto y vas a bailar esto y vas a decir esto. Entonces, tanto en personajes como en cuestión de los grupos y luego ya cuando fui solista dije, ay, ahora sí voy a cantar lo que iba a cantar. No te oigo, a ver, perdón, que me fuiste un poquito. ¿Me escuchas? Ahora ya sí, antes yo al menos no sé lo demás, yo la última frase no te oí. Ahí, ahí te oigo, antes la última frase no te oí. Sí. Decía eso, que pensé que ya cuando iba a cantar yo solita, cuando empecé mi primer disco de solista dije, ahora sí voy a cantar lo que yo quiera y pues no, porque finalmente para eso están las disqueras y los managers y toda la industria en la música porque ellos van a ver lo que es comercial, lo que es mejor para tu carrera, lo que la gente espera de ti, que claro, es, a veces es muy bonito y a veces, y lo disfruté mucho y pude también meter algunas de mis canciones, pero llega un punto en el que después de tantos, tantos años de carrera, llega un punto en el que quieres ser libre y decir lo que quieras aunque, porque me decían, no, es que esta canción es muy personal, a nadie le va a importar escuchar eso o es muy romántica o ya escuchamos algo así o esto no está de moda o lo que sea. Entonces ahorita es como darme ese regalo de decir, bueno, a ver, esto es lo que yo soy también. Es tu esencia, es tu esencia. Es por eso que es como retomar el origen y como rescatarlo y decir, bueno, esto era parte de lo que me impulsó a dedicarme a esto, que también no solamente soy una intérprete o una actriz o alguien que nada más sube al escenario y canta y no, no es eso. Yo realmente lo que a mí me impulsó, antes de Rebelde yo entré a estudiar música, empecé a estudiar composición en una escuela acá en México y estuve un semestre, pero bueno, luego llegó Rebelde y obviamente me cambió la vida. Pero a lo que voy es de que mi sueño era poder expresarme y compartir mis letras, mis canciones y mi música para llegarle al corazón a la gente, no para ser precisamente la showwoman que a lo mejor mucha gente le gustaría ver, ¿no? Claro, ahora decías lo de Rebelde, guau, cómo os cambió la vida, ¿verdad? Sí. Tan jovencitos, ¿os lo imaginabais? Al comienzo, ¿pudisteis en algún momento decir, oye, cuidado que esto va a ser la bomba o os pilló a todos un poco de sorpresa? Yo creo que a todos nos agarró por sorpresa porque de hecho la mayoría veníamos de hacer una novela que se llamaba Clase 406. Ahí estuvimos Anaí, Cristian, Poncho y yo. Entonces, Cristian y Poncho han pasado también por aquí, por los live. Qué bien. Sí, sí. Estos cuatro estuvimos, entonces de alguna forma ya habíamos hecho una novela con los mismos productores, o sea, con Pedro Damián y era una novela juvenil y una novela musical también porque teníamos ahí como a veces presentaciones, pero yo creo que no nos esperábamos que fuera así, claro, la historia era muy ahí, te has vuelto a ir, a ver. Sí, no te oigo, no te oigo, no te oigo bien, a ver. Sí, hola, te veo, pero no, no, no te oigo. A ver, escríbanme por aquí por favor si la oyen ustedes, si la oís. Sí, a ver, a ver qué escriben, a ver, separa, no te oigo, no te oigo, ¿qué hacemos? A ver, subo, no se escucha, no se escucha. Hola, ¿ya? Ahora, a ver, ya, 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 ahora sí, sí, estaban escribiendo, no se escucha, sí, por momentos digo, se fue, se fue, ya. Mi internet está fatal. No te preocupes, no te preocupes, estábamos hablando de que ninguno intuisteis, no sabíais que iba a ser la locura, ¿no? El bombazo que luego fue rebelde. por eso, ahí la pregunta de, ¿por qué crees que fue un éxito? Bueno, la historia es, es una historia muy prometedora que incluye a muchos, muchos tipos de, de personalidades, ¿no? O sea, era como una historia, para empezar, la, la historia original era así, como que, como que hay varios estereotipos de personajes donde te puedes identificar con muchos, ¿no? Es una historia irreverente que toca los temas de lo, de que estás viviendo. Y, y aquí, de verdad, yo cuando veo ahora escenas de, de, de rebelde, que la suben todo el tiempo en internet y así, realmente, éramos nosotros, o sea, dentro de la historia, pero había muchísima improvisación, muchísimas bromas, mucho de nuestro, de lo que estábamos viviendo nosotros como, como personas, lo llevábamos ahí, y todos, como que, que dábamos, como, como que le prestábamos al personaje, nuestras bromas, y todo eso, entonces, se hacía como algo muy real y muy divertido, pero al mismo tiempo, también había mucho conflicto, que, que siempre pasa a esa edad, o sea, teníamos entre 18, 20, 21, o menos, y además, viviendo la situación que estabais viviendo, que eso, tener los pies en el suelo, es muy, muy difícil a esa edad, con ese éxito, encima, ¿no?, llevarlo bien, entiendo que, que debió ser también una locura mental, es difícil asimilarlo tan jóvenes. Yo creo que en ese momento, no, no había tiempo de asimilarlo, porque todo fue, muy inesperado, o sea, no, no desesperábamos eso, yo recuerdo que la primera vez que, que nos dimos cuenta, nosotros trabajamos, todo el tiempo estábamos adentro de un foro, todo el tiempo, y recuerdo que la primera presentación que tuvimos, que dijimos, ¿qué es esto?, y nos tuvieron que sacar en ambulancia, fue en el Soca, en la Ciudad de México, y había miles de personas cantando nuestras canciones, y decíamos, bueno, ¿pero qué, en qué momento pasó esto?, llevábamos como dos meses grabando, entonces sí, fue como algo muy fuerte, que yo creo que difícilmente lo podíamos asimilar, a esa edad, y a esa velocidad, que no tenías tiempo de parar, ¿no?, yo creo que hasta después lo empezamos a asimilar, cuando terminó todo. Claro, y da miedo, cuando sales, como dices tú, estábamos en un foro, salimos dos, después de dos meses de grabar, vamos al Zócalo, y de repente ves tantísima gente cantando la canción, ¿en el fondo da un poquito de miedo, o es demasiado el subidón de adrenalina que vives? Bueno, al principio, yo creo que no da miedo, porque no, bueno, no piensas que hay un peligro, ¿no?, o sea, como que es algo, shockeante, es algo emocionante, pero bueno, sí, sí puede, después, sí, sí puede llegar a dar un poquito de miedo, por, por, por la seguridad de la gente, y también un poco tuya, ¿no?, y como el aclaro, y por qué, por qué está pasando esto, ¿no? Claro, no, y supongo que hay un momento determinado, en el que incluso te puede dar miedo, decir, oye, a ver si lo voy a dejar de controlar, no sé, ¿no?, este, cuando hay tal locura de fans, tal locura de gente que está ahí, ahí, ahí fuera, viendo la serie, comprando vuestros discos, este, viendo qué es, qué estás haciendo, te siguen los pasos, yo creo que ahí debe dar un poco, ¿no?, de, uy, cuidado, a ver qué digo, qué no digo, en fin, fíjate que algo, demasiada presión, algo, algo importante, yo no sé que hubiera sido rebelde en este momento, donde hay tantas redes sociales, en ese momento no la sabía, yo me acuerdo que lo que había era un foro de Univision, donde nos metíamos a platicar con nuestros fans, así, de repente, pero no había Twitter, no había Instagram, no había un Facebook así, de, como ahora, que puedes estar en mucho contacto con la gente, y aún así, la presión era, era muy grande, porque claro, la gente te ve y espera de ti que, que seas como, como el personaje, por ejemplo, ¿no? Claro. Y, y claro, es mucha expectativa, y mucha adrenalina, y mucho amor, y mucho todo lo que desborda, que es algo increíble, es una sensación, que, de, de gratitud y hermosa, el haber conocido tanto, llegado a tantos corazones, y conocido tantas, tantos países, y tantos lugares, pero al mismo tiempo, también es mucha soledad, o sea, es, es mucha, mucha soledad, estando tan, como, en una edad, como tan vulnerable, donde tienes, sientes todo a flor de piel, de pronto estar, de un lado a otro, por el mundo, claro, es muy bonito, pero al mismo tiempo, estás trabajando, estás, este, estás trabajando, con un compromiso, con una expectativa de la gente, tu vida, se publica, lo que te pasa, lo que no, lo que te inventan, todo eso es complicado, de, de sobrellevar, pero bueno, definitivamente, una experiencia increíble, que agradezco, al 100%, haberla, haberla, vivido, y compartido, con, con cada uno, de, de mis compañeros. Claro, y que, y que eso, pues, ha, ha contribuido, a que seas la persona, que eres hoy, no, haber tenido la suerte, lo hablaba, como, como decimos, con, con tus compañeros, que pasaron también por aquí, ¿no? Haber tenido la suerte, de tan joven, haber vivido, esa experiencia, tan maravillosa, pues eso, eso es, pues eso es único, pues porque es muy difícil, que le toque a alguien, ¿no? Así que, qué bien, qué maravilla, qué maravilla. que aprende mucho de eso. Claro, claro. Oye, he leído, ¿Manda? He leído de ti, no te he oído esto último, no sé si, ¿a qué has dicho? Que, no, que definitivamente, gracias a eso que vivimos, somos lo que, lo que ahora somos, ¿no? Tanto como, como personas, como, como artistas, y muchas cosas, que hay que agradecer. Claro, claro, la evolución, tanto personal, como profesional, pues fue, directamente, no sé cómo explicarte, 150 mil masters, no sé, ¿sabes? Este, de repente es como, un chutazo claro, y, y tan jóvenes, tener esa oportunidad, lo que digo, un, un regalo, no sé si crees de Dios, del universo, de lo que sea, pero desde luego que, que me parece un regalo, fantástico. Bueno, he leído de ti, te decía, a ver si es verdad, que Frida Kahlo, era prima hermana de tu abuela. Sí, era prima hermana de mi abuela materna, de la mamá de mi mamá. Y, pues sí. Guau, 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 y este, oye, ¿hay alguna historia de Frida Kahlo, que sepas y que yo sé, no sepamos del resto, y que se haya quedado en la familia, y puedas compartir? Hijo, la verdad es que, no tengo mucho contacto, porque, eh, mi abuelita, bueno, la mamá de mi mamá, eh, murió muy joven, murió cuando, mi mamá tenía seis años. Entonces, realmente, no hubo como mucha, mucha relación, y por otro lado, pues Frida era como muy rebelde, ¿no? Un poco, y creo que, ahí había rollos como que, como eran comunistas, y entonces, como que ahí había separación entre las familias, cosas así. Entonces, no sé, no, realmente no hay mucho, lo que sé, es lo de toda la, lo que sabemos todos, ¿no? Obviamente, cada vez, eh, voy descubriendo más cosas de lo que ella era, de lo que ella escribía, de libros, de cosas. Por ahí tengo una foto, que sí es inédita, eh, pero, pero, la tienen mis papás, la tienen en casa. Pero sí, necesita, eso es tan interesante, todo esa parte de, de nuestros ancestros, y tantas cosas que, que pueden relacionarse con nuestra vida, y que sabemos muy poco, es, realmente es desesperante, no poder, como, investigar más, y saber más, eh, pero, pues, no sé, no tenemos como mucho, mucho contacto, porque ya la generación es otra, o sea, no, claro, no tenemos en el mismo momento. Claro, no, no, ya se perdió, y más como dices, y además murió joven, ya todos esos, toda, todo, bueno, pues, toda esa, esa, esa época, que podían haberla compartido, pues, ya desde luego, que al morirse jovencita, ya se perdió, bueno, yo cuando lo he leído, digo, wow, a mí Frida Kahlo me apasiona, me enloquece su obra, me enloquece su forma de vivir, y de ver la vida, ya en aquel momento, y entonces digo, wow, qué debe sentirse, cuando sabes que, pues, no sé, alguna sangrecita de por ahí, pero algo llevas por ahí, ¿no? Sí. Están ahí los genes. Yo la admiro muchísimo, más que por sus pinturas, que es lo que realmente, como que la ha hecho un icono en, en, en el mundo, en el mundo, sí, esa forma de ser, ¿no? De, de aceptarse como ella era, de defender su autenticidad, de que todo su dolor, de alguna forma, lo, lo transformó en arte, y todo eso, la verdad es que es algo muy, muy inspirador, y, y claro, me encanta saber que, que tengo ahí algo, algo de ella, y cuando, hombre, claro, y todo eso digo, bueno, me, me inspiraría, aunque no fuera, parte de, de su sangre, pero cuando te pones a pensar, como dices, que tengo ahí, claro, claro, algo, es algo emocionante, la verdad. Claro, una mujer, este, tan, pionera, yo diría, tan adelantada, a su época, ¿no? Este, pues ahí, ahí la llevas, qué bien, qué suerte, estamos ya, ya a punto de terminar, ¿qué vas a hacer entonces, cuando esto, enseguida vas a empezar a rodar, o todavía no sabéis nada? Eh, pues bueno, están, estamos viendo, ahora sí que, lo que vayan, dictando, eh, el gobierno, y que les dé autorización, de grabar, pues ya me estarán avisando, pero eso, en teoría, tiene que ser el mes que viene. Ok. Porque, los números, no, no, no están favoreciendo, eh, mucho, la verdad, de la, de la pandemia y todo, pero yo espero, tengo fe en que las cosas vayan mejorando, y sí, tendría que empezar a grabar ya el próximo mes, pero pues a ver qué dice Dios, y pues seguirnos cuidando mucho, y esperar que, pues que esto pase, que podamos volver a compartir, volver a abrazarnos, volver a, ir a conciertos, volver a, ¿no? A vivir. A vivir, sí. A vivir, a vivir. Y ya por último, la última, este, ¿tienes ya nombres sabiéndote? ¿Ya te imaginas si es niño, si es niña, nombrecitos, o todavía es muy pronto? No, yo creo que eso va a ser lo más difícil, yo soy súper indecisa, o sea, porque me gustan muchos nombres, pero una cosa es escogerle el nombre a, a tu hijo, que va, que se va a llamar así toda su vida, porque tú así le pusiste, entonces, la verdad no, una, pues tengo que saber qué es, para realmente enfocarme en los, en los nombres, y, y no, todavía no sé, todavía no sé, quiero como investigar, y sobre todo sentir, yo creo que, yo creo que, no sé, conforme vaya avanzando un poquito más el embarazo, y, y todo, yo creo que voy, vas a poder sentir, cómo se llama, o qué energía tiene ese ser, para ponerle ese nombre, eso es lo que yo tengo esperanza, pero igual me dan los nueve meses, y yo sigo sin saber, o sea. No, 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 hombre, hay veces, que no sé, de siempre, te ha gustado mucho un nombre, y si, no, y tienes ahí la cabeza, que dices, bueno, existe la posibilidad, de que si algún día tengo un niño, tengo una niña, me gusta este nombre mucho, y, no, hay gente que lo tiene muy claro, oye, si tengo un niño, le llamaré X, como parece ser que no es tu caso, no te preocupes, porque ahora, ahora más que nunca, aunque, aunque no lo creas, pero inconsciente y conscientemente, estás oyendo todo, ay, a ver, a ver, ah, bueno, si podría ser, sabes, estás ahí viendo, este nombre, hay nombres que me gustan mucho, pero no los veo en mi hijo, o hija, ya, ya, entonces, eso es, como tú dices, siento que ahí, va a llegar el momento, que diga, ¿qué tiene que llamar? Ah, sí, estoy haciendo listas de nombres, de repente, y, y haciendo ahí, mis, mis apuntes, pero todavía no tengo ni cerca, o sea, ni cerca. Bueno, no te preocupes, que tienes tiempo, todavía tienes tiempo, me ha encantado, Dulce, este, gracias por todas las cosas que has compartido con nosotros, muchísimos mensajes, llenos de cariño, has tenido, este, eh, y, y bueno, te deseo lo mejor, que pronto, podáis volver a, a grabar, y, y seguro que todo va a estar súper controlado, y ya deseando verte con la carita de tu bebé, pronto, entre, entre tus manos, y de verdad que enhorabuena, felicidades, y, en fin, pues que, que espero verte muy pronto. Muchísimas gracias, Mar, yo también, recuerdo que hace, creo que un par de años, eh, te vi, bueno, nos vimos en los premios Platino, en la riqueza maya. Sí, 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 sí. Cuando éramos libres, en la playa. Sí, y además, fíjate, verdad que dices, guau, y, y ahora, te queda como muy lejos, ¿no? Sí, pareciera, pero ojalá que muy pronto podamos volver a compartir, y te agradezco mucho toda esa entrevista, eh, todas tus, tus palabras, toda esta plática, te mando también un gran abrazo hasta, hasta donde estás, y pues mandarle mucha fuerza, muchos, muchos abrazos a todos, la gente que, que está, mucha luz, eh, que mandemos toda la mejor energía para que esto pase pronto, para todo el mundo, y que podamos volver a, a, a compartir pronto, y abrazarnos, les mando muchos, muchos besos, a todos, y ahora sí que, que a vivir, que es lo, por, a valorar la vida que ahorita la tenemos, ¿no? Exacto, y seguro que muy, muy pronto volveremos a coincidir, nosotras, te mando, besazos, y me alegro muchísimo de, de oírte, y de verte también. Muchas gracias, Mar, te mando un gran abrazo, y besos a todos los que nos están viendo, y gracias por invitarme a GNP. Nada, muchísimas gracias a ti, por supuesto, gracias a GNP, por tener esta ventanita abierta. Besazos a todos, besos, dulce, chao. Bye. Bye.